bueno desmontando la ultraderecha esa sección donde cojo un tweet un discurso algo un texto que hace referencia a elementos que yo considero que son de extrema derecha e intento intentamos contra argumentar hoy tenemos en desmontando la ultraderecha un especial en el que vamos a desmontar dos cuestiones para desmontar vamos a estar comentando todo el material audiovisual que nos han traído estas protestas estas manifestaciones y que hemos recopilado en un artículo al que podéis acceder desde nuestra web al descubierto punto org en el que básicamente pues no hacemos una pequeña recopilación de lo que ha sido todas las concentraciones de la extrema derecha a lo largo de los últimos días y para acabar como siempre os traeremos bueno comentaremos un pequeño vídeo de una persona ya conocida ya conocida por todos y todas aquí para comentarlo brevemente porque tampoco haya mucho que desmontar y mucho que argumentar ahí pero que sí que refleja un poco cuál es el sentir de toda la gente que se ha servido a la parra este tipo de concentraciones entonces no vamos a comentar en todos los vídeos todo lo que se ha ido viendo porque ahora que se ha visto mucho pero van a hacer un pequeño recorrido por bueno por todos los elementos que hemos ido viendo que lo hemos comentado antes en la primera sección en el foco hemos comentado un poco la actualidad ultra pero en verdad hemos visto poco entonces vamos a casi todo lo que hemos visto de hecho lo que hemos visto de ahora de la concentración que está teniendo lugar en estos momentos entonces pues bueno vamos a comentar cositas aquí en el desmontando la verdad es que más de actualidad esto no puede ser no podría pasar no estamos en desmontando la actualidad ultra desmontando la actualidad ultra tal cual así que vamos a ello bueno como sabéis ya hemos comentado brevemente antes pero lo resumo la manifestación bueno las manifestaciones llevan dándose desde el 3 de noviembre la primera como hemos comentado se ha convocado un poco de manera ligeramente espontánea con varios perfiles de extrema derecha a través de redes sociales con mensajes de whatsapp que se han ido pasando nos han viralizado un poco en cuentas como orgullo nacional fuerza española milicia patriota no para protestar contra la amnistía y contra el hecho de que pues la derecha y la extrema derecha no suman para gobernar aquí tenéis algunos de los tweets no que se han ido viendo este este orgullo nacional un perfil sin más de twitter atención esto se está moviendo por whatsapp mañana viernes 3 de noviembre concentración en la serie de personas en la calle ferraz a las 7 para que os hagáis una idea un poco de cómo ha ido empezando esta historia vale aquí lo veis un poco el tweet completo digamos y bueno como se ha ido diseminando este es en teoría el mensaje de whatsapp es una mi facha decir por ahí no porque está pacífica con gente de ultraderecha que defiende unas ideas que no nos gustan para decirlo todo hiper correctamente este es el mensaje de whatsapp que en teoría ha ido circulando hecho ahí se puede ver este es uno de los primeros tweets que he localizado que habla de la concentración de ferraz que es de 2 de noviembre y enseguida se sumaron democracia nacional falange española acte oír y también pues personalidades como vito quiles que es este creador de contenido no voy a llamarle periodista estaba alarmas el canal de javier negre ambos señalados por sensacionalismo por fake news recordemos que vito tienes reconocido una entrevista a sergio candanedo alias un tío blanco hetero que mentía a propósito porque era la ley del honor y de la verdad y del bienhacer por puto defender españa y bueno también se sumaron pues aparentemente simpatizantes de hercles que es una organización cultural asociada a vox y revuelta como os he comentado antes es un colectivo juvenil vinculado a vox fundado el pasado 28 de septiembre fue una parte de lo que se llamó no sé si lo habéis conocido la red plataforma 711 que es una asociación ultraderechista que llamaba la reconquista de españa y tuvo un papel bastante importante para organizar el 22 que son los festivales estos seróticos festivos que hace box todos los años no hizo el primero en 2021 que se llamó viva bc 21 hizo un segundo de 22 que se había 22 no es muy complejo se suelen hacer sobre octubre aquí hay un pequeño vídeo de javier negre que son los primeros vídeos que hay el podemos apuntó bombardeo vale aquí lo podéis ver estamos aquí frente a la sede del PSOE fíjense el blindaje policial que hay la gente normal los medianos de bien que han venido a protestar contra la amistiga contra las excepciones al independentismo contra la condonación de la deuda de 15.000 millones de euros a cataluña pues no pueden no pueden pasear por la calle solo los residentes y fíjense cómo está funcionando la calle cerrar es el cobarde de sánchez que ojalá conocía la humanización llegó a ser estas lecheras a la frontera para controlar la inmunidad fíjense la sede del PSOE como está blindadísima porque le da miedo es un presidente que no puede pisar la calle ha ido a ferrar iluminado habrá gente trabajando otros están en bruselas terminando de tactar con tuve no que parece ser que está viendo disensiones y esa es la realidad españa blindada porque presencia del gobierno le da miedo porque ha mentido a todos españoles prometido que no va a haber amnistía y la va a ver y ahora dice que no va a haber referéndum y parece ser siguiendo un poco la lógica que también habrá referéndum quien sabe cuál pues muchas gracias a ver este tío ha dicho como muchas tonterías seguidas lo primero aquí se están manifestando las personas normales o sea ya no ya no se arroga ni la constitucionalidad ni la españolidad no no se arroga la normalidad vale que recordemos en esta concentración acudía a los elementos más más de la derecha o sea esta primera manifestación se sumaron sobre todo partidos como democracia nacional falange española y evidentemente me hace mucha gracia de es que protegen la serie porque tienen miedo perdona en todas las muchísimas sedes en las que ha habido manifestaciones y concentraciones ha habido ataques a las sedes con pintura con vandalismo yo sí sé que en la sede de un sitio en el que tengo documentación importante o donde trabajo donde trabajan mis compañeros sé que se va a manifestar democracia nacional acto y falange española y todos estos grupos que han convocado yo o cuatro lecheras no o doscientas o sea quiere decir es que quiere decir enorme no se trata de miedo se trata de precaución entonces dejar al presidente del gobierno de cobarde poner medidas de seguridad me gustaría saber que hubieras hecho tú que a mí me parece increíble del tema de javier negre del presidente no puede salir porque es que la gente la buchea y tal no no es decir porque tu sector está hiper movilizado como tu sector está hiper movilizado no puede ir a la calle porque vais a por él él y otra gente del psoe también importante imagino también otros cargos de otros partidos claro de más traidores insultos y tal porque vosotros que no representáis a la mayoría españoles estáis muy venidos arriba y muy movilizados y os creéis que pues eso es más pero es que no lo mostramos hace tres meses hace tres meses votamos es que estoy yendo a la extrema derecha hay que votar pero como que hay que votar si votamos hace tres meses y os comisteis una mierda es decir que sabes que es a ganar y no salió nada es decir no habéis sacado ni mayoría simple para poder gobernar no sé que para darle para dar una vuelta varias vueltas y con la misma de que el país es suyo y blindando no tiene miedo que va a hacer el presidente ante una muchedumbre que lo odia salía a dar puñetazos es que no tiene ningún sentido eso estaría guapísimo venga aquí estoy yo si fuera presidente vamos venga venid aquí pero con una condición duran uno duran uno y de 20 en 20 gente que gente que estaba con que ahora mismo estaría con Rajoy o con Fijo que era un tío que salía por una pantalla de televisión y no daba y no le respondían a la prensa es que es increíble tío increíble abuelo dice hay que votar hasta que salga lo que ellos quieran que hagan una porra en Génova y nos digan el resultado y votamos hasta que salga ese número es que es que es maravilloso pues bueno la cosa es que efectivamente acudieron estos grupos también se vio a Pablo Luchini el delegado de o sea el líder del presidente o secretario del delegado de la delegación de Madrid de democracia nacional que es muy activo en redes sociales y que además fue entrevistado en repetidas ocasiones ah y que que sabe también quejándose con otro nazi de que le explicó la policía o algo así sí sí pero esa esa no fue aquí ese fue en otro momento esta es la del 3 de noviembre y estamos por la del 3 de noviembre todavía y nada eso aquí es donde se escuchó lo debido a Franco y algunos cánticos de apología a franquismo que se inventaron que eso era un miembro del PSOE infiltrado ya se demostró que no o sea ya empezaron con los bulos desde el primer momento vale para que les hagamos una idea entonces bueno podemos poner este breve vídeo de democracia nacional Felipe Masón defiende tu nación Felipe Masón defiende tu nación Felipe Masón defiende tu nación yo lo de Felipe Masón defiende a tu nación me supera o sea para colgar los cascos y voy a mi casa a la cama a dormir Felipe Masón vamos este vídeo lo ha subido la cuenta de democracia nacional si ahora es masón Felipe cosas hay giritos de guión esta gente es el papa o sea el papa comunista Felipe Masón la policía traidora como que el antiguo régimen lo han pasado por la derecha es decir es los estamentos autoritarios es como guau que rojos vale dices no sé ya te digo como el ejemplo de la persona que va a contradirección y va porque va todo el mundo al revés pues esto igual claro ellos saben como la élite que ve la verdad y que se da cuenta de que todos están en esa conspiración y no sé qué terrible a día siguiente volvieron y fue esperanza estuvo protagonizadísimo por esperanza aguirre acudió también javier negro que diario telemadrid también más o menos unas 250 personas según delegación de gobierno igual había más igual había 500 600 las que fueran esperanza aguirre además de pedir que había que hacer un referéndum por el tema de la amnistía y demás cosas extrañas que no ha hecho en su vida como los transfugas del PSOE que posibilitaron su gobierno que eso eso no se le pregunto a los españoles la guerra de Irak tampoco la guerra de Irak tampoco nada nada hay que preguntar lo que no tiene lo importante es este exactamente pidió cortar el tráfico que juraría que lo cortó y vamos a poner un pequeño vídeo que lo demuestra sí 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 lo cortó ella con un par de ovarios venga yo yo cortaría el tráfico tú cortaría el tráfico o sea cuando dicen que la derecha es el nuevo punk mal pero en el caso de esperanza aguirre lo aceptamos no tiene que esperar un antisistema esta sería como un custodia matarte esperanza aguirre ha cortado ha cortado el tránsito para que los españoles se manifiesten con plena libertad ya han tomado la calle libertad 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 no hay un solo momento ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? espérate que he perdido eso ¿qué quiero que los defienden en Cataluña? a ver quién los defienden en Cataluña cobardes a ver aquí varias cosas por cierto se está repitiendo mucho el tema de con los moros no tenéis cojones ¿por qué no envían la SWIP a defender la valla de Mililla? que es como no te conocen las atribuciones de los antidisturbios punto uno porque no pueden defender las fronteras no se cargan de eso y punto dos ¿tú has visto la frontera? quiero decir es que es verdad es que con los moros no se atreven perdona pero te has visto el dispositivo de seguridad que hay en la frontera para empezar hay una valla gigantesca con concertinas punto uno punto dos hay asociaciones en defensa de los derechos humanos ONGs, etcétera que han señalado la brutalidad con la que se trata la gente que intenta saltar la valla con no sé cuántas muertes con no sé cuántas palizas y un largo etcétera en segundo lugar la policía ha sido señalada por cebarse muy especialmente con la población migrante con renadas aleatorias pidiendo el DNI actitudes racistas entonces ¿qué me estás contando de que con los moros no te atreves? si es con quien más se atreven precisamente es con la gente blanca y pudiente con la que menos se enfrentan evidentemente si cortas una puta calle con 50 personas a las 11 de la noche y te lias a tirar petardos y bengalas pues igual que habrías algún antidisturbio claro que sí que además obedecen órdenes de delegación pero esto de que con los moros no te atreves vamos que me parece insultante para todos para la policía para la delegación y para los moros que vamos con esto en Cataluña pero hombre es que es una negación de la realidad tan absoluta la frontera no la defiendes tanto pero ¿cómo que no? pero ¿tú has estado en un puesto fronterizo? ¿has estado en la Bahía de Melilla? es que es verdad ah por aquí estáis comentando que no hay ningún coche y que pasa por un paso de cebra y en el fondo se ve que está la calle cortada ah que la calle ya estaba cortada estabais diciendo puede ser vale o sea que se ha marcado que se ha marcado todo el moco para esta gente los decís por el chat la gente son para esta gente los moros son todos delincuentes y gofan de total impunidad sí sí claro una cosa loquísima loquísima que pregunte lo que son los cíes también hubo concentraciones en Cartagena y luego el sábado también en Valencia y en Burgos en Burgos convocó asociación por la sociedad civil o sea asociación sociedad civil burgalesa que se parece sospechosamente a sociedad civil catalana y básicamente defienden lo mismo ya sabéis sociedad civil catalana una organización por la unidad de España en Cataluña pues bueno que es increíblemente faltona yo no sé que faltona que era pero tú entras a su Twitter a su presidente y tal y son todos faltadas a mitad de sus tweets yo digo madre mía esta es la gente que salía en la televisión sociedad civil catalana uy que serios y se está fundada por SOMATEVS por Plataforma per Cataluña o sea si está fundada por lo más por lo más neofascista de Cataluña que hasta gente de ahí dijo uy nos estamos acercando mucho a Vox vamos es vamos lo más increíble hay un libro que habla sobre el tema sobre la sociedad civil catalana que lo analiza y también Sabir Rius en su libro los ultras que nunca se fueron es increíble pues finalmente el tercer barra cuarto día de convocatoria es decir pasada la mitad de toda esta de todo este jolgorio de protestas de la extrema derecha es cuando se suma Vox o sea Vox ni siquiera está detrás inicialmente de estas protestas y quien las quien hace la convocatoria digamos más grande o la más importante digamos la que inicia un poco todo esto digamos de manera más seria por así decirlo revuelta la asociación que os he comentado antes hace una convocatoria que es la que veis en este cartel en todas estas ciudades Madrid Barcelona Badajoz Sevilla Valencia el Puerto Santa María Oviedo Salamanca Tarragona Zaragoza Valladolid Murcia a la que se sumarán otras ciudades incluyendo a Coruña que fue solo una persona Alicante etcétera todas frente a la sede del PSOE a las respectivas sedes del PSOE al principio convocará revuelta como veis ahí y se sumarán en cada ciudad organizaciones del palo tipo Cataluña Suma Sacabat Reconquista España Ercres Libertad Sin Ira España 2000 además de Franja Española Democracia Nacional y bueno se sumará también personalidades como Miguel Frontera que es conocido por acosar durante meses a Pablo Iglesias Irene Montero en las puertas de su casa en Galapagar se sumará Arevalo que estuvo por ahí en fin se sumarán varias personas de hecho bueno Arevalo no sé si estuvo el lunes o el martes creo que estuvo el martes y me he confundido yo y es aquí donde aparecen Santiago Abascal líder de Vox Juan García Gallardo Frings perdón vicepresidente de Castilla y León Jorge Buxade Ignacio Garriga que aparece en Barcelona es decir ya aparece Vox con su famoso el famoso tuit de Santiago Abascal vamos a Ferraz y es cuando liberó pues vamos a Ferraz pero un ratito en su caso y bueno esta es la convocatoria que nos dio la gran mayoría de los vídeos que pasarán a la historia de este país por no sé una mezcla entre es perpéntico aquí destacamos algunos como el momento en el que dicen en el 11M que pasó que pasó en el 11M en referencia a los atentados en Atocha yihadistas del 11 de marzo de 2004 donde es obvio que fue una respuesta al hecho de que José María Aznar nos metió de manera ilegal vamos a decirlo así en la guerra de Irak junto a Tony Blair Reino Unido George W. Bush Estados Unidos Trío de los Azores y un poquito después el atentado yihadista mientras la derecha buena parte bueno sí la derecha y la extrema derecha que entonces no tenía tanta visibilidad pero sobre todo la derecha y medios como El Mundo intentaban difundir que era un atentado de ETA ¿os acordáis? ¿no? era un atentado de ETA pues no frases como Felipe Masson de Fines de Nación Pedro Sánchez a prisión etcétera fue también la noche que se sucedieron bastantes ataques a las sedes del PSOE en Canarias en el barrio de Ruzafa de Valencia la línea de la Concepción en Cádiz Lucena en Córdoba entre muchos otros ataques que el PSOE pues bueno condenó aquí veis por ejemplo la sede del PSOE de Hortaleza como quedó para que hagáis una idea de por cierto esto fue aplaudido bueno aquí tenéis a la falange española algunas algunas imágenes la cosa es que al principio todo bien se congregaron según delegación de gobierno unas 3.800 personas seguramente serían más como siempre y sobre las 8 y media la cosa empezó a irse un poquito de madre los elementos más radicales empezaron a mover las vallas saltarse el cordón policial romper las bridas que aseguraban de las vallas a lanzar objetos a la policía en fin hasta que finalmente pues bueno pasó lo que tenía pinta que iba a pasar aquí tenéis uno de los vídeos que dio inicio a todo esto han lanzado una valla o sea eso también pasó por lo visto solo en venezuela usan gas lacrimógeno solo en venezuela un poco esto es lo que fue pasando aquí tenéis también algunas fotos subidas por falange española del momento son los que entiendo que son los que sostienen la bandera de viva la unidad de España una bandera y un eslogan asociado a la falange en este caso que bueno creo que esta bandera se ve un montón en los mítines de Vox de hecho la gente de Vox en plan Doc Weistel siempre salen un montón de planos esa bandera es decir por ejemplo con Macarena Luna salió un montón en mítines siempre sale el tío que esté hablando y esa bandera sale como de fondo en un sitio que se vea muy bien ¿sabes? y en Vox cuida mucho la imagen o sea es que se note ¿sabes? a los falangistas de oye aquí estamos nosotros aquí puedes ver el Sagrado Corazón de Jesús que bueno es una bandera muy utilizada por el carlismo en fin ya sabemos un poco de qué palo va esto vale no es todo histórico es todo pura historia es una historia católica el otro le gustan las águilas medievales exactamente vale entonces bueno aquí lo que pasó es que las unidades antidisturbios tiraron botes de humo al principio y bueno según lo que han declarado en varios medios lanzaron salvas con las escopetas de goma pero sin cosas de balas de goma pero sin munición o modo de aviso avisaron varias veces que iban a cargar y bueno la respuesta fue lanzar objetos por parte de ciertos elementos para entonces ya se habían marchado toda la gente de Vox y bueno parece ser que sí que emplearon gas lacrimógeno pero al final de la manifestación es decir casi todo creo que todos los vídeos que han ido circulando por ahí donde se ven humo blanco botes de humo gente diciendo que se han tirado gas ahí no se había empleado todavía el gas lacrimógeno vale y bueno pues varias fuentes indican que hubo tres personas detenidas dos por agredir agentes otra por desobediencia y bueno en general parece que hay cierta unanimidad por parte de la policía en justificar estas actuaciones aunque hay otros agentes que discrepan en función del medio que consultes y la declaración que consultes es diferente otros piensan que discrepan y piensan que o bien se tenía que haber hecho de otra forma ya sea por exceso o por defecto en plan de pues había que haber ido con más cuidado o no haber cargado o no haber usado gas lacrimógeno en plan de yo hacía diez años que no usaba gas lacrimógeno se han visto declaraciones de ese estilo y otros que al revés que se tenía que haber actuado antes que no se tenía que haber esperado a que les lanzaran cosas hay un poco de todo y han justificado esto como que claro habían detectado doscientos infiltrados de estética ultra entre manifestantes pacíficos una una frase muy de los 90 por cierto que es que es en plan de no son doscientos infiltrados de estética ultra esa gente de estética ultra formaba parte de la convocatoriedad de la manifestación que es diferente o sea no eran infiltrados no eran infiltrados vale no eran infiltrados y aquí está uno de los vídeos que más ha circulado que es el que os he comentado de los botes de humo nos gasean nos gasean nos gasean nos gasean que por la por el viento se lo han comido todo la poli la verdad por el viento todo ese humo se lo ha comido sobre todo la poli porque para allá para el otro lado no ha ido pero bueno y además no puede ser el lacrimógeno porque para empezar la policía el lacrimógeno lo lanza punto uno y punto dos la policía iría con mascarilla con una máscara o sea no tiene ningún sentido esto no es el lacrimógeno la mentira esta de que no lo habían utilizado o sea en la pasada legislatura se ha usado casi 30 veces ah ya sí sí como que no se ha usado qué mentira hay ni en Cataluña ni con tal falso sí 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 tal cual pero bueno esto ha servido para que mucha gente de extrema derecha habrá llame a la policía sicarios la policía de Marlaska han pedido la dimisión del delegado de gobierno de Madrid etcétera 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 los que han hecho los que han protagonizado los incidentes violentos que la policía ha sobre reaccionado que lo podríamos debatir perfectamente mientras decían esto luego por ejemplo gente como Isaac Parejo Infoblogger publicaba esto el PSOE denuncia actos vandálicos contra algunas de sus sedes Infoblogger diciendo es lo que tiene ser unos golpistas que te lo tienen que escribir en la pared que además ha llamado cerdo terrorista Pedro Sánchez es decir por un lado está diciendo que las actuaciones violentas son cosas infiltrados y luego te parece bien que vandalizaras las sedes del PSOE perfecto muy bien este tuit es que hizo premia de extrema derecha este tuit yo creo que lo ha borrado después porque no lo he vuelto a ver pero bueno yo le he pillado la captura y lo he puesto por aquí Infoblogger diciendo ya os dije que no hay que fiarse de la policía desde el año 2020 y un tuit por ahí de oh que visionario es verdad tenía razón como hola o sea llevámoslo o sea que cuidado con la policía y con quien ostenta la autoridad y el poder más aún cuando hay leyes que le protegen y en una manifestación que además pasada cierta hora o sin que pase cierta hora no se ha convocado de la manera adecuada que la policía te puede moler a palos eso nosotros tenemos mucha experiencia que se tiende a gente como esta de visionario porque hace tres años lo dijo que es como tío vivís en una burbuja el trabajo de la policía es este y bastante bien nos ha tratado en comparación a las manifestaciones en las que yo he estado y en las que ha estado mucha gente de izquierdas o ya no de izquierdas sino las manifestaciones por el 1 de octubre de 2017 donde más mucha gente se alegró que eso es otra cuestión bueno aquí infoblogger también diciendo aquello de hoy había infiltrados en la manifestación confirmados además como este que iba con la horca también hemos visto a otro que ha intentado reventar el acto y desaparecido pasando por el control por el cordón policial tranquilamente os aviso que Sánchez busca un asalto del Capitolio que es como se te ha ido ya totalmente o sea los que buscan asalto del Capitolio seréis vosotros es decir los que estáis yendo a la sede del PSOE a asaltarla que si no hubiera estado la policía la habéis reventado y al resto de sedes sois vosotros no al revés a mi me encanta este vídeo de Bitoquiles así hoy es un día histórico y no porque nos hayan lanzado gas lacrimógeno o porque nos hayan dado por rastros o porque nos hayan pegado sino porque lo hemos aguantado todos juntos estaba todo el mundo y en la calle Ferraz de todas las condiciones de todas las ciudades de España de todos los barrios no éramos cuatro éramos 15.000 en la puerta abuelos niños 15.000 es una puta mierda Bitoquiles una puta mierda en las manchas de la dignidad se contabilizaron entre 500.000 y un millón de personas y no estábamos ni la mitad de flipados que tú niños aguantando gas lacrimógeno diciendo ni un paso atrás abuelos de 70 años jubilados pensionistas empresarios había de todo ahí porque es todo el mundo el que está harto de Pedro Sánchez y este golpe institucional me llena de es que se lo cree es que se lo cree que es todo el mundo es que es increíble orgullo sinceramente creo que ver a un anciano que se lo ha tenido en una ambulancia que se lo ha tenido en una ambulancia pero al menos España ha despertado es la mejor de las noticias así que hoy no es un día triste hoy es un día grande y lo que se ha hecho hoy es histórico la gente ha despertado la gente está harta se ha levantado contra el golpe de estado encubierto que está sufriendo nuestra nación y se han levantado del sofá y han acudido a la calle a la calle Ferraz así que bueno orgulloso y deciros que no os voy a abandonar que voy a estar peleando con vosotros y que siempre que haya alguna concentración en la calle Ferraz voy a asistir sois unos valientes y sois los mejores hombres y mujeres de este país España ha despertado y le han recordado esto a Vitoquiles hostia es buenísimo le han recordado esto España ha despertado y por ahí había un hilo de Twitter con los mejores momentos de esta mani y a todo el que pida dale es cierto y además Vitoquiles tenía otro tweet que decía si la policía te ha pegado pues por algo sería algo así venía a decir y tú dices pues vaya es momento de decía que si decía que la policía persigue a los delincuentes si te detiene a ti por algo será para nada Vito la policía pega a los delincuentes si te pega a ti por algo será no pero la policía cuando detiene a los moros es que la policía es buena pero cuando cuando persigue cuando persigue a la gente como tú que se manifiesta de esta manera entonces es que es la policía de Marlaska claro es la policía a mí me gusta mucho ese cambio es decir de joder como como superamos la contradicción de que nos encante la policía y la represión pero que nos lo hagan a nosotros pues es que ya no es la policía es la policía de Marlaska es la policía de Sánchez donde se encanta compartimentarlo todo ideologizarlo todo politizarlo todo es que me hace muchas veces tan siempre no como la izquierda politiza cabrones si estáis siempre politizando todo y parcelando todo y buscando enemigos mira me ha gustado el tema como lo ha llamado vividor la derecha walk la derecha de espierta la derecha walk hostia le daré un par de vueltas a Meloni Chan le gusta a Meloni Chan le encanta esta recopilación de vídeos a mí me fascina las voy poniendo seguiditas y luego la voy comentando porque duran muy poco vamos con el señor que parece ser que es falangista que está encargando contra gente mayor España acaba de despertar hijos de puta España acaba de despertar que está encargando acaban de tirarnos gases lacrimógenos la policía por puta defender España ven a tu casa anda a tu casa no estoy ya lo hemos visto además el pobre chaval estaba ahí súper súper a tope era un chavalillo si lo ha salido imágenes suya que bueno Cayetano hasta arriba o sea le han espabilado en una noche la verdad en una noche y encima ya va un polo de del bueno no sé esto que es HH si es una marca que luego ha hecho como un alegato en Instagram James no me acuerdo no me acuerdo pero bueno que dices vaya esa marca que suelen llevar los nazis porque la llevan exactamente porque les gusta la HH que vale también es porque es una marca de pijos vale muy bien pero casualidad explícanoslo explícanoslo con detenimiento este tío que aparece ahora tengo entendido que se llama Reven en redes sociales y si es él si es él bueno ha estado encantadísimo con la violencia contra la policía diciendo eso es lo que hay que hacer cuando la población está unida si que le echan huevos no sé qué ese tipo de cosas o sea que y bueno pues ha protagonizado este vídeo que es maravilloso tenemos a una persona que ha sido detenida de momento también hemos visto como la policía ha tenido que llevarse a otras personas muy complicado seguir con esta conexión muchísimas gracias y cuídate mucho mira una cosa una cosa que yo no he visto nunca en ninguna manifestación mínimamente progresista o de izquierdas es ir a los periodistas a darles por el culo no lo he visto nunca solo lo he visto en manifestaciones de la derecha y de la extrema derecha en especial te lo prometo estas cosas a la sexta el diario punto es a medios considerados progresistas por esta gente o de izquierdas por esta gente es que no pueden ni acercarse a estos sitios porque es que les pasan cosas aunque sea una o dos personas pero es que en todas las manifestaciones del plural hombre lo que pasó con Germán Terz ayer dile a tu jefe que eres una basura que sois basura basura y dices pero que impresentable o sea deja la gente hacer su trabajo porque es que además en el caso de que sea un medio que no te gusta o que esté manipulado o que haga mal las cosas es un trabajador y está haciendo su puñetero trabajo por suerte si que hay gente que ha dicho no usamos la violencia y demás pero es que en todas y como sea una cadena catalana o regional vamos es que el tío que escribe la Galicia de la Bibliosfera en el periódico de Vox exactamente exactamente en Barcelona el 9 de octubre en la manifestación que fue también impulsada por el PP contra la amnistía y que bueno también hubo banderas franquistas y algunos elementos subversivos también hubo movidas con periodistas como caro es que es que me parece no sé me parece de ser muy impresentable esto pero bueno sigamos con este hilo que es maravilloso no tenéis cojones por los monos no tenéis cojones por los monos no tenéis cojones no voy a comentar nada de esto se les pretende se les pretende se les pretende perdonar también todo lo que han todo el dinero que se han llevado se les pretende se les pretende también perdonar la deuda se pretende con donar la deuda y se pretende también hacer como si no hubiesen les pretende no me gusta reírme de alguien que no sabe hablar no